Será un lateral para Suiza en la mitad del terreno. En Uruguay sigue su esposa, Geocom, Geocom, 25 años de innovación en tecnología. Andresito festeja sus 30 años. El 13 y 14 de enero, Flores, Despira, Luciano Pereira, Lucas Hugo y más. Conoce más en flores.gubus.uy, Intendencia de Flores. Acá se animaban a ir hacia arriba los suizos. Y Jaquín Murat, el técnico de Suiza, le dijo a su dirigido, no se entusiasmen, quédense por lo que decían ellos recién. El empate es gloria para Suiza. Se viene Widmer, jugaba en corto hacia adentro para la posición del futbolista número 9, Seferovic. Pero no pudo cristalizarse. Viene en la mitad de la cancha, otra vez Brasil. Descargan por el sector derecho. Acá trepa Militao. Lo marca Fernández, Militao adentro, juega con Anthony. Acá viene Anthony, la espera Gabriel Jesús. Anthony se apoya hacia atrás. Pelota que viene para Marquinhos. Va entregando por el sector izquierdo ahora. Atención con Vinicius. Va de la punta al medio. Jugó al medio el taco. Está el disparo. ¡Gol! ¡Case, case, case, miro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Casemiro! Mirá vos, el volante central de Brasil, que la descosió toda en el primer partido. Hizo un formidable encuentro más allá de que Richarlison fue el autor de los goles. Y si algo le faltaba a Casemiro para mostrar su grandeza, su jerarquía, es convertir en el arco rival. Casemiro abre la cuenta a los 37 minutos del complemento. Mirá qué tarde, pero al fin llegó el gol brasileño. Gana 1 a 0 sobre Suiza. ¡Un cracky! Así dicen en Brasil. Mirá Casemiro cómo le pega. ¡Qué jugador notable! ¡Estupendo! Para meter la pelota lejos al par izquierdo del arquero. ¡Un cracky brasileño! Para que Brasil le gane a Suiza 1 a 0. A lo menos que hizo un poquito más. Intentó más. Hizo un gol, no se lo validaron. Por un pelito adelantado. Y bueno, ahora Suiza, que soñaba con algo importante, sumar un punto más, llegar a cuatro, estar ahí, esperanzado como siempre. Y se la juegan poquito porque ya no tienen calidad, ¿no? Forman parte de una segunda o tercera zona en Europa. Gol de Brasil. Está ganando. Esto era lógico. Y hoy se rompe la estadística, si se confirma, ¿no? Habitab, hacemos la vida más fácil.